A este trofeo que se va a celebrar los días 8 y 9 de diciembre, y un detalle a resaltar, la entrada va a ser gratuita, no se va a poner precio a ese torneo, a ese trofeo, tienen invitación y están informados todos los colegios de Linares, están informados todo el mundo, o sea que todo aquel, y yo invito a que este trofeo, Ciudad de Linares, para rememorar la figura de Juan Fragarrido, que el pabellón esté completo, a su aforo, completo, y poder disfrutar de este torneo que nos presenta Miguel Casado, que organiza... Bueno, Miguel Casado en representación del Club Baloncesto, pero es la figura de Miguel Casado, ¿no? Bien, van a participar los equipos de Unicaja Málaga, Baloncesto Fuenlabrada, Real Betis Energía Plus y Estudiantes Movistar. Como digo, serán los días 8 y 9 de diciembre, empezando el día 8 a las 5 de la tarde con el Real Betis Estudiantes Movistar, y a las 7 de la tarde, Unicaja de Málaga, Baloncesto Fuenlabrada. El día 9 se jugará a las 11 menos cuartos, el tercer y cuarto puesto, y a las 12 y media se jugará la final de este torneo. Terminado el torneo, sobre las 2 y cuarto aproximadamente, pues se realizará la entrega de trofeos y premios. Premios que ahora Miguel, pues, también incidirá en el tema. Se han sumado muchísimas firmas de Linares, pues, para participar y colaborar en este torneo. Aquí tenemos, pues, uno de ellos, donado por la empresa Grupo Fácil Auto, que ha donado una tablet para que sea sorteada entre los participantes, porque se introducen unas novedades. Yo no quiero incidir mucho en esto, porque si no a Miguel no lo voy a dejar hablar de nada, pero sí, ¿puedo entrar? Con tu permiso, sí. Bueno. Se van a introducir, pues, una serie de actividades, como va a ser la canasta de oro, que disputarán los agraciados o agraciadas categorías junior y senior en los descansos de los partidos. Se premiará, ¿no?, al que consiga la canasta de oro, eso que desde el centro del campo. Eso tiran de tiros libres, de tres y del centro del campo. Y desde el centro del campo. El trofeo de la amistad. Otra novedad que se introduce, que disputarán equipos representativos de Linares y provincias, las categorías de infantil, masculino, femenino y minibasque mixto. Y por último ya, pues, se realizará el sorteo de obsequios, se hará la entrega de premios. Y desde aquí vuelvo a repetir, vuelvo a incidir, me gusta hacer machacón en ese aspecto. A estos eventos hay que darle, pues, la máxima publicidad, la máxima difusión para hacer que ese pabellón Julián Jiménez esté a rebosar de gente, como no esperamos menos, de la ciudadanía de Linares y de los amantes del deporte y, concretamente, del baloncesto. Agradecer a la jefa de servicio, a Raquel, pues, su disponibilidad, su trabajo para llevar a cabo esta actividad. Así como, en definitiva, al área de deporte, por supuesto, y a todas aquellas personas que se han volcado, tanto con los actos que se pretenden realizar en la memoria de Juan Fragarrido, como en la realización de esta 36 edición del torneo Ciudades Linares de baloncesto, memorando o acordándonos de Juan Fragarrido. Entonces, hemos introducido dos conceptos porque lo que pretendemos es que este trofeo sea un trofeo disfrute de este pueblo y la provincia. Si no, no tendría sentido. Lo hemos, además lo dijimos el día 20, ¿de acuerdo? Nosotros lo hacemos y lo hemos dejado hacer en esta fecha precisamente por el tema. Entonces, para nosotros el tema de Juan Fragarrido es importantísimo. Dicho esto, hemos introducido, como ha dicho ya Joaquín, el tema de la canasta de oro y su regalo al que acierta las tres canastas será este que hay aquí. Pero si ninguno de los participantes mete las tres canastas, este será el último de los premios que se rifen para todo el público. Quede claro. Porque pueden participar 6 o 7 y ninguno meterá las tres canastas. Por eso tiene opción Tomás Ballesteros. Exactamente. Entonces, quiere decirse que será rifado entre los asistentes. Otra cosa que es importante es que las personas que vayan a participar en la canasta de oro, al llegar al pabellón se les entregará un ticket de participación. Después se sacarán de una bolsa donde están los tickets y el que salga es el que participa. Esta participación se va a hacer en los descansos de cada partido, a excepción de la final, que estamos valorando en hacerla en el primer descanso entre el primer y segundo cuarto, con la idea que en el descanso se pueda hacer el sorteo. Y el sorteo va a tener lo siguiente. Nosotros vamos a hacer una… están haciendo unas invitaciones, que hay dos tipos de invitaciones. Unas invitaciones que van para los niños y niñas de primaria y secundaria y otras invitaciones que van para los adultos. Esas invitaciones van numeradas y serán porque hay unos obsequios para uno y para otro. De tal manera que quienes vayan a ver el partido, su ticket que va en la invitación lo depositará en un sitio. Y de ahí se sacarán los premios. ¿De acuerdo? Una vez que se saquen los premios, los premios se entregarán finalizada la entrega de premios en la Secretaría del Club que está en el pabellón Julián Jiménez. Porque no hay tiempo para tanto tema en diez minutos. ¿De acuerdo? Esto. Luego hemos introducido otra cosa que la seguiremos trabajando, que es el trofeo de la amistad, como ha dicho Joaquín. El trofeo de la amistad, lo que pretende es una cosa fundamental. Lo que pretende es una cosa fundamental. Es que antes de que empiecen los partidos, va a haber competiciones en las distintas instalaciones, pabellón Andalucía, pabellón Guarte, va a haber competiciones de las categorías, dicho Joaquín, infantil, masculino y femenino, perdón, sí, infantil, masculino y femenino y minibás que es mixto. Ahí vamos a invitar a todos los clubes de la provincia y Linares. De tal manera, de tal manera que una vez que termine la competición, esos niños y esas niñas puedan ver los partidos. Y la final de esos torneos se jugarán el mismo domingo antes de que empiece el tercer y cuarto puesto. ¿Por qué pretende? Lo decía al principio. Pretende sencillamente de que esto que vamos a hacer, que tanto trabajo está costando el ayuntamiento y a todos, que tenga su reflejo. Hablamos mucho de Linares por Linares. Pues esto es baloncesto por Linares. Gracias. 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 Gracias.